Hola, hola, ¿cómo les va? Vamos a empezar entonces con esta clase denominada tejido conectivo. Es la segunda entrega de los tejidos básicos y necesarios para la vida y la función. Quedamos entonces que este era un tejido que complementaba al tejido epitelial. Como recordaremos, los tejidos epiteliales carecían de vasos sanguíneos, por lo tanto, quien le daba la nutrición y quien le daba todo el soporte a estos tejidos, pues es el tejido conectivo, ¿sale? Y vamos a empezar entonces a ver cada uno de los diferentes características que va a tener este tejido con respecto al tejido epitelial. Primeramente me gustaría hacer una aclaración. Hay muchos autores que todavía le llaman tejido conjuntivo. Por ahí Garner hace la diferencia y luego nos menciona que anteriormente se le conocía como tejido conjuntivo porque se creía que lo único que hacía era unir todos los elementos para conformar un tejido y ya, esa era su función. Sin embargo, con el paso del tiempo se vio que el tejido conjuntivo hacía más que solo unir los elementos, sino que su función iba a permitir la comunicación entre ellos y la función en general de cada célula y de cada tejido. Por eso fue que se le cambió el nombre por tejido conectivo, porque permite conectar los diferentes elementos que lo integran. Se conecta con el epitelio, se conecta con los vasos sanguíneos, permite una función en común. Por eso fue que se le cambió el nombre mejor a tejido conectivo. Vamos a ver que tiene diferentes elementos, como son células y una matriz extracelular, que esta a su vez tiene diferentes componentes que ahorita iremos hablando poco a poquito de cada uno de ellos. Pero antes, como ustedes recordarán, yo les dije que les iba a estar preguntando de los diferentes elementos o partes de la geografía de México. Y pues vamos empezando con el estado en donde se encuentra la Benemérita Universidad de Guadalajara, que es el estado de Jalisco. Y si nosotros analizamos este estado, ubicado en el occidente de México, colinda con varios estados de esta región. Y vamos viendo a ver sus clases de geografía, a ver si recuerdan cómo es la morfología de cada estado. Tenemos que colinda al oeste, primero pues con todo el Pacífico, ¿no? Al norte, ¿quién es este? A ver, Nayarit, ¿quién es este? Durango, ¿quién es este? Que parece que está caminando, ven. Zacatecas, aquí chiquito, Aguascalientes, este que parece un ferrioni. San Luis Potosí, este. Guanajuato, Michoacán y Colima, ¿sale? Estos son entonces los diferentes estados con los que colinda Jalisco. Importantísimo que los conozcan, ya pasamos geografía. Otra pregunta, ¿qué significa Jalisco? A ver. En el arenal o en la superficie de arena. Jal, que es arena, Ix, superficie o cara, Ico es lugar. Entonces, en el arenal o en la superficie de arena. Bien. Y pues vamos a empezar ahora sí con tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo es, si nosotros lo definimos, entonces mencionábamos que era un conjunto de células que estaba incluida en una matriz extracelular. Su función es ser soporte, brindar nutrición, brindar todos los elementos necesarios para que el órgano, perdón, órgano en el que se encuentre pueda funcionar adecuadamente. Y quedamos entonces que las partes funcionales son los epitelios, ¿sale? Entonces el tejido de sostén, su función o el tejido conectivo, su función es que los epitelios puedan funcionar adecuadamente. Y ya habíamos hablado que la mayoría se origina del mesodermo, que a excepción de la cara y cuello que se originan de la cresta neural del ectodermo. Pero bueno, si analizamos entonces los elementos de este tejido conectivo, quedamos entonces que eran dos principales componentes, células y matriz extracelular. Y que estas células se van a clasificar en dos fijas, que estas son las que ya están ahí en el tejido conectivo y no hay nada que las pueda mover, no se mueven nunca. Y las errantes o transitorias, que esta su característica es que pueden ir en la circulación y salir al tejido conectivo, hacer su función ahí y luego regresar a la circulación, ¿sale? Por eso se les llaman errantes o transitorias, que van viajando de un tejido conectivo a otro. Y ya mencionábamos que la matriz extracelular tiene otros dos elementos importantes, que son las fibras. Aquí pongo dos, luego dirán ustedes, pero faltan las reticulares. Pero pues si somos estrictos, las reticulares son un tipo de fibras colágenas, ¿sale? Y la sustancia fundamental. Que la sustancia fundamental pues tiene varios elementos que la conforman. Si yo soy estricto, entonces todos los tejidos conectivos tienen tres elementos que no debemos de perder nunca de vista. Células, fibras y sustancia fundamental. Ahorita, más adelante, veremos por qué la importancia de estos tres elementos, ¿va? Si bien Ross primero nos habla de la clasificación y de los tipos de tejido y hasta el final nos habla de los elementos, a mí me gusta abordarlo a la inversa, porque no podemos clasificar algo si no conocemos los elementos que tiene en su interior. Entonces yo prefiero abordarlo primero describiendo cada uno de sus elementos y luego ya los integramos para hablar de la clasificación. Y quedábamos entonces que se agrupaban en dos tipos de células, fijas y transitorias. Fijas aquellas que permanecían siempre en el tejido conectivo y transitorias aquellas que iban a estar entrando de la circulación al tejido conectivo y del tejido conectivo a la circulación. Y fíjense, estos dos tipos de células, si nosotros las analizamos y comparamos, tienen orígenes embriológicos también bien diferentes. Casi todas las fijas proceden de una célula mesenquimática indiferenciada. Casi todas. Hay sus excepciones, ¿sale? Pero para que me entiendan, ¿sale? Y las células madre hematopoyéticas, casi todas, o perdón, esta célula madre hematopoyética nos va a dar origen a casi todas las células errantes del tejido conectivo. Que es una manera como fácil de encontrar el porqué. Unas son fijas y otras son transitorias. Y vamos a empezar con el primero. Fíjense, el fibroblasto es como, yo creo, la célula más importante del tejido conectivo. Es la célula madre del tejido. Sin fibroblastos no hay tejido conectivo. Así de fácil, así de sencillo. Porque ella sintetiza la matriz, porque ella sintetiza las fibras. ¿Sale? Entonces es lo más importante de un tejido conectivo. Algunos autores mencionan que el fibroblasto, cuando está activo, se va a ver con un núcleo alargado y un citoplasma que pareciera que no tiene inicio ni fin. ¿Por qué? Porque este citoplasma se va a fusionar con el tejido conectivo. ¿Sale? Por ahí, esta nueva edición nos regala un término diferente que le llama fibronexo. Y nos dice que el fibronexo es cuando los filamentos de actina del citoplasma se fusionan con la matriz para permitirle esa función de mecanotransmisión. O sea que el fibroblasto puede sentir lo que la matriz está sintiendo, la matriz extracelular, gracias a este fibronexo. Entonces fíjense la importancia de esto. Su citoplasma lo podríamos hacer la conclusión de que entonces su citoplasma es toda la matriz, porque ellos están al pendiente de ver los cambios que está sufriendo. Por ahí nos habla que algunos fibroblastos tienen la capacidad de hacer contracción y por eso les llama miofibroblastos, que algunos autores mencionan que todos los fibroblastos hacen contracción. Entonces, pero bueno, estos los mencionan más que están en sitios cuando hay reparación, se han fijado que de recién que se cortan y empieza a cenar los tejidos, por ejemplo la piel, las cicatrices parecen que están como contraídas, que es esa función de los miofibroblastos como de unir los tejidos, ¿sale? Una vez que ya se secretan todas las fibras colágenas necesarias, pues se relaja esto y vuelve a su estado normal. Bien, por ahí también algunos autores mencionan que cuando estos fibroblastos están inactivos, se tornan con núcleos más pequeños y más hipercromáticos o con heterocromatina, por así decirlo, y es muy difícil identificarlos y les llaman fibrocitos, pero bueno, whatever. Macrófagos. Aquí fíjense, aunque estoy empezando con las células fijas, hablo del monocito, porque el monocito a pesar de ser una célula transitoria, cuando llega al tejido conectivo, aquí estamos viendo un monocito, aquí estamos viendo otro, cuando llega al tejido conectivo, tienen la capacidad de transformarse en una célula fija, perdón, que es el macrófago, y por eso se les llaman células fagocíticas derivadas de monocitos. Ellos nos forman lo que se conoce como el sistema fagocítico mononuclear, ¿sale? Y su función es la fagocitosis, o sea, comer. ¿Y qué comen? Cualquier agente externo, cualquier antígeno que nos quiera dañar, pero también hacen otras funciones, se pueden clasificar de varias maneras. La primera es como macrófagos no estimulados o fijos y macrófagos activados, y nos dice que los no estimulados son comúnmente macrófagos pequeños, que están ahí inertes en el tejido, y que a menos que hayan fagocitado algún elemento específico o característico, los vamos a poder diferenciar, como aquí que tienen pigmento. Cuando están activados, se menciona que van a ser células grandes, que van a estar casi siempre alrededor de los vasos sanguíneos, y que su función entonces es la protección del cuerpo mediante la fagocitosis. Estos macrófagos se encargan de reconocer lo propio de lo ajeno, con el complejo mayor distocompatibilidad, que esto lo veremos ya más adelante cuando vemos sistema linfático, ¿sale? Se encargan entonces de fagocitar todo aquello extraño, y pueden llegar a fusionarse para crear unas células grandes, que se le conoce como células de cuerpo extraño, que pueden llegar a tener hasta más de 14 núcleos, ¿sale? ¿Y por qué se fusionan? Esto es cuando el elemento que van a fagocitar es más grande que ellos, se fusionan para poder fagocitarlo. Por ahí nos hablan que también de acuerdo a su función se clasifican como M1 y M2, que los macrófagos M1 son los macrófagos inflamatorios que se encargan de la destrucción, ¿sale? Que cuando hay un agente externo dañino, ellos son los que llegan a fagocitar, a destruirlo, causan más inflamación, causan lesión al tejido, eso no les importa, ellos van a matar lo que sea que esté entrando al cuerpo. Y los macrófagos M2 son los macrófagos de reparación, que ellos también fagocitan, pero la diferencia es que ellos regulan la inflamación, ¿sale? Y ayudan a la regeneración de los tejidos. Entonces son como los buenos, por así decir, ¿sale? Estos macrófagos se van a clasificar de acuerdo a su ubicación, les van a denominar de manera diferente. La función es la misma, ¿sale? O sea, fagocitan, punto. Pero nos encanta a los maestros, a los histólogos y a los morfólogos ponerles nombres diferentes a las cosas para confundirlos, ¿no? Entonces, si están en el hígado se llaman células de Kuffer, si son pulmones, células del polvo, si son en hueso, osteoclastos, si son en el sistema nervioso central, microglía. Entonces, estos nada más fagocitan todos. Sí tienen características diferentes, no voy a decir que no. Algunos inclusive pueden llegar a tener elementos funcionales diferentes, pero al fin y al cabo su función final es exactamente la misma, fagocitar, ¿sale? De ahí no van a cambiar. Otra célula fija son los mastocitos. ¿Y por qué pongo a los vasófilos aquí? Si bien son células completamente diferentes, son células que cumplen una función en común. Ambas, su principal función es la alergia y anafilaxia, ¿sale? El mastocito está fijo en los tejidos conectivos, se origina en la médula ósea, pero hasta que llega a los tejidos conectivos se diferencian un mastocito. El vasófilo, que aquí lo vemos, sí está circulante en la sangre y va a tener una gran cantidad de gránulos vasófilos. ¿Y por qué digo que están emparentados? Porque los dos tienen una gran cantidad de gránulos de histamina, de leucotrienos, de heparina, que van a facilitar la migración de células a los tejidos conectivos. ¿Recuerdan cuando ustedes tienen gripa o cuando tienen alergia que toman antihistamínicos? Pues para bloquear a esta sustancia que es la que causa el escurrimiento nasal, el enrojecimiento de la piel, la comezón, ¿sale? Y de hecho, los mastocitos y vasófilos, perdón, los mastocitos son, fíjense, si hablamos como de una función general, son las células sentinela en el tejido conectivo. Están ahí checando que nada nos haga daño para que en cuanto algo entra en nuestro cuerpo, ellas liberan todos esos gránulos de histamina, vean, que tienen ahí en su interior, con tensiones de plata se ven más claros, y lo que hacen entonces es liberar todos esos gránulos de histamina para atraer a las células linfáticas, a las células del sistema inmune para defendernos. Hagan esto, por ejemplo, en su antebrazo, con el dedo índice, pásenlo como si se estuvieran rascando, y van a ver cómo de repente, ahí donde se rascaron, se pone una línea roja, como si se rasguñaran. Y esa línea roja, aunque no lo hagan así como muy fuerte, nada más así por encimita, corresponde a la degranulación de los mastocitos, que le está avisando al cuerpo que algo nos atacó. ¿Qué nos atacó? ¿Quién sabe? Pero ellos avisan, ¿sale? Esa es su función, por eso les digo que son como la célula sentinela, se encargan de estar checando que nada nos dañe o nada nos altere. Por ahí también hablan que se clasifican en los mastocitos del tejido conectivo y los mastocitos mucosos. Clasificación nada más de acuerdo a su ubicación, porque la función y sus elementos son muy similares, ¿sale? Adiposito, una célula fija del tejido conectivo que pues no a muchos les agrada, ¿no? ¿Por qué no les agrada? Porque es una célula especializada nada más en almacenar lípidos. ¿Y para qué almacena grasa en su interior? Porque uno nunca sabe cuándo pueda volverla a necesitar. Ese es el pensamiento del adiposito. Por eso la almacena, ¿sale? Porque, y más imagínense, si ustedes no comen de manera regular y pasamos muchos periodos de inanición, ¿qué dice el adiposito? No, pues cuando come, se da a quien vive, ¿no? En almacenar toda la grasa posible, porque quién sabe hasta cuándo le volvamos a dar comida. Y él tiene que almacenar todo lo suficiente para poder hacer que el cuerpo funcione adecuadamente. Con hematoxilina y osina, ya habíamos mencionado, la grasa es algo que no se teña, ¿sale? Grasa, carbohidratos y agua. Entonces, no se van a teñir, por eso se van a ver como espacios vacíos. Son los adipositos uniloculares, que les llaman. Su núcleo es excéntrico. ¿Por qué? Porque esa vesícula de grasa hace que el núcleo se vaya a la periferia junto con todas las organelas, ¿sale? Si hacemos rojo congo rojo sudán, sí vamos a poder ver las estructuras o la tensión del adiposito, ¿va? Bien. Y por último tenemos a la célula madre o la célula denticial o pericitos, que esta célula madre mesenquimática se encuentra alrededor de los vasos sanguíneos. ¿Por qué alrededor de los vasos sanguíneos? Porque son los primeros sitios que van a identificar la lesión al tejido conectivo o que también identifican lo que el tejido conectivo necesita. Y entonces la función de este, ¿cuál va a ser? Si hay una lesión al tejido y se necesitan, por ejemplo, más células endoteliales, más adipositos, la célula que sea que el cuerpo necesita, ésta se va a encargar de diferenciarse y de dar lugar a éstas. Obviamente, pues, que el cuerpo necesita las células mesenquimáticas que hablamos, ¿sale? Tiene la capacidad de diferenciarse en cualquiera de ellas. Es como los llamados citoblastos o nichos de almacén de células madre. Los pericitos son parte de ese citoblasto o de ese almacén de células madre. Y ahora vamos a hablar de las células errantes o transitorias. Y si analizamos este esquema, son todas las células de la sangre que nosotros vamos a encontrar circulantes, ¿sale? Ya hablamos de dos, que era el monocito y el vasófilo, ya nada más nos falta hablar de tres. Se clasifican en agranulocitos y granulocitos. Ojo, no estoy describiendo como que al 100 cada una de estas células, de las células transitorias o errantes, porque son células que vamos a ver en tejido sanguíneo, ¿sale? Y que ahí sí voy a describir toda su función, su morfología y todo lo demás. Ahorita solo es para identificar sus funciones y, en general, las características de ellas. Son las células más pequeñas, los linfocitos, por ejemplo, son de las células más pequeñas del tejido conectivo. Son abundantes en los tejidos conectivos por debajo de los epitelios. ¿Me voy a ir a la imagen? Como aquí lo estamos viendo. Vean, ¿qué tipo de epitelio es este? A ver. Simple cilíndrico, correcto. Y a ver, ¿qué morfología tiene estas glándulas? ¿Qué estamos viendo? ¿Simples o compuestas? Simples. Perfecto. Tubulares, alveolares, asinares. Tubulares, correctísimo. Y ramificadas o no ramificadas. No ramificadas. Muy bien. Bien. ¿Qué secreción predomina? Mucosa. Bien. Entonces, la lámina propia, que es así se le llama al tejido conectivo por debajo de los epitelios, va a ser abundante en linfocitos, obviamente para la protección del sistema inmune. ¿Y por qué pongo que el linfocito se puede hacer un plasmosito? Cuando hay una respuesta inflamatoria, me estoy yendo muy general en esto de las respuestas inflamatorias y todo, porque más adelante lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces no tiene caso que yo aquí me desviva explicando esto, porque más adelante lo vamos a ver a fondo. Este linfocito se puede diferenciar en una célula plasmática, que la diferencia entre una y otra es la cantidad de citoplasma. El linfocito casi no tiene citoplasma, es casi puro núcleo, y el plasmosito sí, porque éste ya puede secretar diferentes elementos que son los famosos anticuerpos, ¿sale? O inmunoglobulinas. Eosinófilos. El eosinófilo es una célula relativamente común en los tejidos conectivos, va a predominar principalmente en la vía respiratoria. Su característica es que tiene un núcleo bilobulado y una gran cantidad de gránulos eosinófilos, ¿sale? También son abundantes en las respuestas alérgicas o más que alérgicas en la inflamación crónica, ¿sale? Van a llegar mucho a los tejidos conectivos. Y neutrófilo, que éste es el más abundante en la sangre y también muy abundante en los tejidos conectivos cuando hay inflamación aguda, ¿sale? Es cuando más lo vamos a ver ahí. Tiene la característica de que su núcleo es polimorfonuclear, o sea, tiene muchas lobulaciones, se habla que puede tener desde 3 hasta 5 lobulaciones unidas por puentes nucleares, que son estos pequeños elementos que se alcanzan a ver ahí, ¿va? Ya les digo, después vamos a hablar de la inflamación. Bien, ya hablamos de células, que es un elemento del tejido conectivo. Ahora vamos a hablar de las fibras. Y ya habíamos dicho que las fibras del tejido conectivo son dos principales y somos estrictos, aunque son tres las que comúnmente se mencionan. Fibras colágenas, que van a dar soporte a la tensión, ¿sale? Son las más resistentes de todas. Fibras reticulares que dan resistencia a la compresión porque crean armazones, estructuras de sostén, ¿sale? Y las elásticas, que pues su nombre lo dice, ¿no? Nos ayudan a la distensión de las células. Bien, vamos a hablar de las primeras, que son las fibras colágenas. Las fibras colágenas, entonces, son las que dan soporte a la tensión. Y si somos estrictos, fíjense, estas se van a teñir de manera eosinófila en los tejidos. Esta edición nos sigue mencionando que hay 25 tipos de colágeno. Por ahí, la sexta edición nos decía que había hasta 28, pero bueno, después, en la séptima, dijeron que no. Que son 25, nada más los más importantes. Y fíjense, yo todavía digo que los más importantes son los primeros cinco. Y esos primeros cinco sí se los voy a estar preguntando siempre. ¿Por qué? Porque esos primeros cinco sí se los voy a estar preguntando siempre. Porque son los que más abundan en todo el cuerpo. Si se fijan en la tablita, de los 25 tipos de colágeno, no vamos a tocar todos los primeros cinco. Y analícenlo muy bien. El primero nos dice que está en todos los tejidos conectivos generales. Y que es la fibra de colágeno más resistente que tiene el cuerpo. Porque inclusive está en el hueso, está en la piel, está en todos lados. ¿Sale? La tipo 2 abunda en los tejidos conectivos de los cartílagos. ¿Sale? Las tipo 3 son las que forman los estromas de las vísceras y son en realidad las fibras reticulares. ¿Sale? Las tipo 4 forman las láminas basales o membranas basales. ¿Se acuerdan? Que dentro de la membrana basal estaba la lámina basal y que ahí estaba la lámina densa, que era la que estaba hecha de colágeno tipo 4. Por eso les decía que era importantísimo esto. Y la tipo 5 junto con la 3, pues forma estromas de los tejidos, que son el tejido de sostén, ¿sale? De los tejidos conectivos. Estos cinco tipos de colágeno, grábenselos muy bien porque sí se los voy a preguntar. Bien. Hablando un poquito más allá del colágeno, fíjense. Nos dice que sus principales aminoácidos son la prolina y la glicina, de los que está conformado. Pero que estos se tienen que hidroxilar en algunas regiones para dar los diferentes tipos de colágeno y formar las diferentes cadenas o hélices que nos van a conformar los 25 tipos de colágenos que hay. Esta hidroxilación se lleva gracias a una vitamina muy importante en nuestro cuerpo, que es la vitamina C. Por eso se habla, o muchos, por ejemplo, de los cirujanos plásticos, antes de que van a operar a una persona, le dan vitamina C. ¿Por qué creen que le dan vitamina C? Para que cuando venga la regeneración, cuando venga la... Ahora sí que la cicatrización se dé de una mejor manera o exista el colágeno suficiente para que esta cicatrización se lleve adecuadamente. ¿Sale? Por eso es importante la vitamina C. ¿Por qué creen que entonces cuando viene diciembre sus mamás les dan vitamina C? O sea, las mamás les dicen, claro, para fortalecer tus pulmones, mijito. Pues claro que no. ¿Qué creen que les están fortaleciendo de sus pulmones o de su vía respiratoria? A ver, piensen. La membrana basal. Porque si la membrana basal está sana, ¿qué va a pasar con ese epitelio? Va a estar sano. Va a poder funcionar adecuadamente. Y al funcionar adecuadamente nos está protegiendo entonces contra virus, contra bacterias, contra los demás elementos. ¿Sale? Entonces lo que estamos haciendo es fortalecer nuestra membrana basal. Por ahí luego también nos habla de tipos de colágeno, que fibrilares, que no sé qué. No nos vamos a meter en esas familias ni a la síntesis de colágeno. ¿Sale? La vamos a dejar de lado porque si no, no avanzamos. Bien. Fibras reticulares, ya les comentaba, pues es colágeno tipo 3. Que es un colágeno muy delgado. Que le vamos a encontrar formando los armazones de los tejidos. Así como parte de los estromas. De aquellos órganos que necesitan mucha migración celular. ¿Sale? Porque al ser fibras delgaditas, permiten entonces que las células puedan migrar de un lado a otro. Por eso se dice que las fibras reticulares forman mallas de sostén. Y estas se necesitan mucho en los órganos linfáticos. ¿Sale? De ahí que adquieran esa característica. Las fibras elásticas, por el contrario, entonces su función es soportar la distensión. Ya habíamos mencionado. Van a estar conformadas o van a estar dispuestas a lazar. Y la elastina va a estar enlazada entre ellas por fibrilina. ¿Sale? Que esta fibrilina es la que permite que mantenga su estructura. Fíjense. Hemos hablado que hay 25 tipos de colágeno. Que hay fibras elásticas. Una alteración genética en cada una de estas fibras de colágeno nos puede dar una enfermedad diferente. Por ejemplo, una alteración en la fibrilina nos da el síndrome de Marfan. Que si se acordarán por ahí de Peter Languila. Él es una persona que sufre o que tiene, mejor dicho, síndrome de Marfan. Y en el caso, por ejemplo, del colágeno tipo 1. Son una alteración en la estructura de este colágeno. Nos da entonces el síndrome de la osteogénesis imperfecta o los niños de cristal. Que el colágeno tipo 1, al ser el más resistente, si no se sintetiza adecuadamente, pues se vuelve frágil. Y bueno, así podemos ir enlistando de cada tipo de colágeno un síndrome diferente que se ocasiona por una alteración en su síntesis. Entonces vean cómo estos elementos tan simples que a lo mejor podemos decir, ay, son fibras, pueden llegar a trascender tanto. ¿Sale? Bien, luego tenemos otro elemento del tejido conectivo que es la sustancia fundamental. Que está conformada principalmente por agua. ¿Sale? Pero esta agua está ahí gracias a las glucoproteínas multiadhesivas, los proteoglucanos y los glucosaminoglucanos. Que son los que hacen que esta matriz se encuentre hidratada. Y tenemos que el glucosaminoglucano más abundante es el hialuronano. ¿Y qué hace el hialuronano? A ver, jóvenes ilustres. Que la forma sintética que desarrolló el hombre es el ácido hialurónico. El hialuronano entonces lo que hace es mantener hidratada. Es un glucosaminoglucano muy pesado. Que entonces al salir, al quedar aquí, jala agua de los vasos sanguíneos. Y mantiene hidratada esa matriz. Esa es su principal función. Yo les pregunto, ¿por qué creen que lo inyectan en la cara entonces? Y les llaman los famosos rellenos temporales. Porque si yo lo inyecto en una, ¿cómo le llaman? Arruga, en un surco en la cara o en los labios. ¿Qué va a hacer cuando esté ahí el hialurónico? Jalar agua, hinchar ese tejido. Que va a permanecer ahí de 3 a 6 meses dependiendo de la calidad de esa agua. En lo que se degrada el glucosaminoglucano, obviamente. Entonces, esa es la función. Por eso las personas que se inyectan demasiado ácido hialurónico. Parece que tienen la cara hinchada todo el tiempo. ¿Sale? Y por eso se estira la piel, obviamente. Bien. Tenemos también que los proteoglucanos más abundantes, el agrecano, el sintecano. Que su principal función es darle esas características a la matriz para que pueda comunicarse entre todos los elementos. Y ser viscosa para facilitar la difusión de nutrientes entre ellos. Y por último, nos queda uno de los elementos más importantes de la matriz. Que son las proteínas, glucoproteínas multiadesivas. Y estas hay 4 principales. Fibronectina, laminina, tenacina y osteopontina. ¿La fibronectina qué hace? Ya habíamos hablado de ella. Junto con la laminina. ¿Se acuerdan? Que la fibronectina es una glucoproteína multiadesiva que está tanto en los epitelios, como en general en todas las células. Y se encarga del anclaje de las células al tejido conectivo. ¿Qué pasaba si se perdía la fibronectina en las células? Ya lo vimos. A ver, ¿qué hacían esas células que perdían su fibronectina? Anoiquis, que era un tipo de muerte celular. ¿Sale? Bien. La laminina, vean, hasta tiene la forma de ancla. Porque es la que se encarga de unir la membrana basal al tejido conectivo. Es la que lo ancla, la que le da la fijación. Tenacina, es una glucoproteína multiadesiva regeneradora que se encarga entonces de la reparación de los tejidos. Y también participa mucho en el proceso embrionario, en la diferenciación de las células. ¿Sale? Y la osteopontina, ¿qué hace? Hasta el nombre lo dice, ¿no? Fijar el calcio al tejido conectivo y en el caso, pues, del hueso es sumamente abundante. Y ahora a ver. El área metropolitana de Guadalajara o la zona metropolitana de Guadalajara se compone de varios municipios. Ya por ahí algunos agregaron más. Ya no son seis. Vamos a ver si ustedes saben cuáles son. Nos dice entonces que es Guadalajara. Zapopan. Tlajomulco. Tlaquepaque. Tonalá. Y el Salto. ¿Sale? Son los principales municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara. Aunque por ahí ya hay datos que dicen que Juanacatlán, que está aquí enseguida del Salto, ya también se agregó. ¿Sale? ¿De qué depende el que un municipio se agregue o no al área metropolitana de Guadalajara? Primero, se menciona ahí que tenga una vía de comunicación constante. Sale un flujo de comunicación constante con todos los demás municipios. Y debe de cubrir ciertas características en cuanto a su población y a sus elementos. ¿Y para qué se agregan a la zona metropolitana? Porque esto ya les confiere que haya un mayor flujo de recursos hacia sus presidencias municipales y entonces poder atender mejor sus necesidades. Entonces, para eso se conforma un área metropolitana. Pero bueno. Ahora sí vamos a entrar en lo divertido. Ya vimos cómo se componen los tejidos conectivos. Ahora vamos a hablar de qué elementos tiene. De, perdón, de cómo interactúan estos elementos para conformar los diferentes tipos de tejido. Aquí tengo los tejidos conectivos del adulto. Y entonces ustedes me van a decir a cuál corresponde cada uno de ellos. A ver, este que está aquí. ¿Cuál tejido conectivo del adulto sería? Laxo. Densos. Irregular. Y denso. Regular. O modelado y no modelado. Que por ahí algunos autores así los mencionan. ¿Cómo yo sé que estos tres son así? ¿O por qué son así? Yo les dije tres cosas. De tres cosas están compuestos los tejidos conectivos. Células. Fibras. Y sustancia fundamental. Y fíjense muy bien. Laxo. Muchas células. Aquí las estamos viendo. Compárenlo. Muchas células. Mucha sustancia. Que sería todo ese espacio en blanco. Que acá es más abundante. Pocas fibras. Compárenlo. Y es el que menos fibras tiene. Es de la manera que yo al ver un corte histológico. Voy a poder decir. Eso es un laxo. Eso es un denso. Y las fibras que hay son delgaditas. Porque es principalmente fibras reticulares. ¿Va? Densos. ¿Cuál es la característica para yo saber que son densos? Pocas células. Pocas sustancias. Muchas fibras. Todo lo contrario al arzo. ¿Sale? Y cómo diferenciar entre uno y otro. Pues la organización. ¿No? Eso ya está más sencillo. Y decíamos entonces. Que el tejido conectivo se puede clasificar en tres. Primeramente. Embrionario del adulto y los especializados. En el embrionario hay dos principales. Que es el mesenquimático y el mucoso. Que ahorita vamos a ver. Los del adulto son los que ya vimos ahorita. Y los especializados. Los vamos a ver más adelante. Poco a poquito iremos viendo cada uno de estos tejidos especializados. Por ejemplo. Ahorita mismo vamos a ver tejido adiposo. Porque es un chiquitema. Sale. Está muy sencillo. Para la siguiente. Vamos a ver cartilaginoso y óseo. Para después ver. Bueno. Nos vamos a ir a regresar a muscular. Y luego vamos a ver sanguíneo. Bien. Tejido conectivo embrionario. Quedamos que entonces había dos tipos. Mesenquimático. Que el mesenquimático tenía la característica entonces. Que solo lo encontrábamos en el embrión. No lo podemos clasificar como el del adulto. Porque vean. Tiene muchas fibras. Perdón. Tiene muchas células. Células alergadas. Fusiformes les llaman. Mucha sustancia. Y tiene pocas fibras. Y ustedes dirían. Pues. Esa descripción encaja en la de un laxo. ¿Por qué no le llaman tejido conectivo laxo? Porque tiene la peculiaridad. Que estas células que lo componen. Son células madre mesenquimáticas. Que entonces se van a diferenciar en cualquier tejido. Cartílago, hueso, tejido adiposo, músculo. Que necesite ese embrión en desarrollo. Por eso es un tejido conectivo embrionario. Tejido conectivo mucoso. Si volvemos a esas tres características que les dije. Tiene pocas células. Tiene mucha sustancia fundamental. Y tiene pocas fibras. Entonces. Es un tejido que está hecho en su mayoría por sustancia fundamental. Y solo lo vamos a encontrar en el cordón umbilical. Y en algunas porciones de la placenta. Y su función es facilitar la difusión de elementos. En esta. Perdón. En este tejido para que se nutra adecuadamente el bebé. Hablando ahora de los del adulto. Pues tenemos los tres que ya mencionamos. Por ahí vamos a hablar de estos dos que son extra. El laxo. Ya lo conocían ustedes. Ya lo hemos visto. Muchas células. Pocas fibras. Y fibras delgaditas. Y mucha sustancia fundamental. ¿Sale? Son de los elementos principales del tejido conectivo. ¿Qué nos va a facilitar esto? La nutrición. Entonces. ¿En dónde creen que lo vamos a encontrar principalmente? Pues por debajo de los epitelios. Epitelios. Es donde más vamos a tener tejido conectivo laxo. Para que esos epitelios entonces puedan funcionar adecuadamente. Luego tenemos el denso no modelado o denso irregular. Que ahí lo estamos viendo. Y que entonces se caracteriza por tener pocas células. Pocas fibras. Pocas sustancias. Y muchas fibras. Y estas fibras son gruesas. Fíjense. Estas son fibras colágenas. Así se ven. Eosinófilas. Grandes. ¿Sale? Y este está hecho más para dar soporte. Dar estructura a los tejidos. ¿Vale? Y luego tenemos por último. Al tejido conectivo denso no modelado. Que este tejido conectivo denso no modelado. Perdón. Denso modelado. Como aquí lo estamos viendo. Va a estar sumamente organizado. Va a estar organizado de tal manera. Que se va a poder apreciar fibroblastos. Fibra colágena. Y la otra línea de fibroblastos. Otras fibras colágenas. Fibroblastos. Fibra colágena. Fibroblastos. Fibras colágenas. Fibroblastos. Fibras colágenas. ¿Sale? Eso le confiere una gran capacidad de soportar la fuerza tensora. Y por eso solo la encontramos en tres partes de nuestro cuerpo. Que son los tendones, ligamentos y aponeurosis. ¿Qué son los tendones? A ver. ¿Ya lo vieron en anatomía? Son generalidades de anatomía. ¿Qué son los tendones? Lo que nos une el músculo al hueso. ¿Qué son los ligamentos? Lo que nos une hueso con hueso. ¿Y qué son las aponeurosis? Lo que nos cubre a un músculo. ¿Sale? Que nos envuelve por completo a un músculo. Estos tres elementos de nuestro cuerpo son los únicos donde vamos a encontrar tejido conectivo, denso, regular o denso, modelado. Tejido conectivo fusocelular. Tejido conectivo fusocelular. Entonces, aquí. Entonces, aquí. Interesante. Bien. Entonces, estas células alargadas tienen la... Este tejido tiene la característica, entonces, de tener una gran cantidad de células en exceso. Lo que hace que tenga una sustancia relativamente escasa y pocas fibras. ¿Sale? Por eso es que es tan especial. Y solo la encontramos en el ovario, en el endometrio y en parte también de las salpinges por ahí, en algunas regiones. Es solo en las mujeres. Y el reticular, que no lo pongo en imágenes, pero que es un tejido conectivo especializado que está en los órganos linfáticos. Ya lo veremos más adelante. ¿Sale? La malla reticular. Famosísima. Pregunta. Para aquellos que están aquí en Jalisco. ¿Cuál es el árbol o qué tipo de árbol? Es este que representa nuestro escudo. A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Hm? Pues, esta es la descripción oficial. Es un pino. Yo también me quedé con cara de, ¿What? ¿Eso no es un pino? Pero bueno, recuerden que hay diferentes tipos de pinos. Y no todos los pinos son como los navideños, que todos creemos que son. Bien. Con esto terminamos tejido conectivo. Pero les dije que hoy vamos a aprovechar para ver tejido adiposo. Que es ya uno de los tejidos conectivos especializados que vamos a empezar a hablar en las siguientes clases. Y entonces el tejido adiposo es especializado ¿por qué? ¿Por qué creen? Porque está compuesto de puras adipositos. ¿Sale? Y su principal función entonces es el almacén de grasa. Pero no queda ahí. Y recientemente, fíjense los artículos, como a partir del 2012 para acá, bueno, ya no tan reciente, ¿verdad? Lo empezaron a hablar que es uno de los órganos endócrinos más grandes o de los más grandecitos que tiene el cuerpo. ¿Por qué? Porque participa primeramente en la síntesis de muchas hormonas metabólicas que vamos a tener en el cuerpo. Que regulan el peso, el hambre en nuestro cuerpo. Pero también secreta muchísimos elementos proinflamatorios. O sea, es un tejido que facilita la inflamación en nuestro cuerpo. Por eso se habla que la obesidad es un estado proinflamatorio constante. Y toda inflamación crónica ¿en qué nos puede terminar o culminar? En cáncer. ¿Sale? Entonces, por eso es tan importante el tratar la obesidad. Y ahorita vamos a tocar varios puntos de esta importancia. Bien. Entonces, quedamos que es un tejido conectivo especializado porque tiene una gran cantidad de adipocitos. Y tiene una irrigación sumamente importante. Se clasifica en dos. Unilocular o blanco y multilocular o pardo. Si nos vamos a sus raíces. Entonces, un y uno solo locus, una sola ubicación de grasa. O sea, una sola vesícula de grasa. Multi, muchos locus, lugares, muchas vesículas de grasa. ¿Sale? Fíjense, la histogénesis del tejido adiposo es muy importante y muy interesante. Ahí les va por qué. Fíjense. Nos dice que proceden de células madre, ya sea mesenquimáticas, perivasculares o esqueléticas. Y que éstas se van a diferenciar por factores genéticos en estos tipos de tejido adiposo. Unilocular o multilocular. El multilocular, ya leyeron por ahí, que es abundante en el periodo embrionario y en las etapas tempranas del nacimiento. ¿Sale? Y que después desaparece. Porque vamos a ver que su principal función es la termogénesis. O sea, generación de calor. Y el unilocular es el que nos queda durante toda nuestra vida, ¿no? Y contra el que estamos luchando todo el tiempo por bajar de peso y estas cosas. Bien. Algo muy importante que se descubrió en el caso del tejido adiposo unilocular o blanco. Es que sufre diferentes modalidades de crecimiento durante el desarrollo. Que durante las primeras etapas de nuestra vida, o sea, durante la infancia y casi hasta la pubertad. Tiene un crecimiento hiperplásico. ¿Esto qué quiere decir? Que no crece en tamaño, sino que crece en cantidad el número de células. Si la demanda del cuerpo así lo indica. Y que posterior a la pubertad, sufre un cambio o un crecimiento hipertrófico. O sea, ahora en cantidad de células. Ahora lo pongo así, fácil, sencillo. ¿Qué creen entonces que es más difícil o más peligroso, mejor dicho, para el cuerpo? ¿La obesidad infantil o la obesidad del adulto? La obesidad infantil. Porque ya si un niño es obeso, ¿qué nos quiere decir per se? Que entonces va a tener una mayor cantidad de células adiposas en su cuerpo. ¿Y qué eso en qué se va a traducir? ¿En qué va a ser un adulto? Obeso. En la pubertad todo el mundo adelgaza, ¿no? Porque hacen ejercicio, les entra el que se quieren ver bien y van al gimnasio y todo. Pero, ¿qué va a pasar cuando el metabolismo empiece a decaer? O sea, que ya lleguemos a la adultez tardía o a la tercera edad. Otra vez se va a empezar a depositar la grasa fácilmente por la cantidad de tejido adiposo que ya tenemos por esa infancia obesa. En cambio, si nosotros tenemos una infancia sin obesidad, eso se va a traducir en una menor cantidad de tejido adiposo en el adulto y por lo tanto en un menor índice o riesgo de obesidad en la vejez. Entonces, vean hasta dónde puede impactar esto. Antes se creía que el tejido adiposo blanco y multilocular o pardo, una vez que se diferenciaban en cada uno de ellos, ya, así se quedaban toda su vida. Ahora, posteriormente se vio que no, que existe una transdiferenciación. Y por ahí algunos autores, como el libro de Geneser, Distología, dicen que es el tejido adiposo beige. Y que este tejido adiposo beige es esa transdiferenciación que están sufriendo las células adiposas. Y que esto ocurre cuando el cuerpo lo necesita. Por ejemplo, en la tercera edad se ha visto que puede haber un aumento del tejido adiposo pardo. Al perderse esa hipodermis, que se adelgaza la piel, hay una mayor pérdida de calor. Y por eso entonces predomina el tejido adiposo pardo para estar produciendo calor en nuestro cuerpo. Pero bueno, nada más eso es como un dato extra. Bien, el tejido adiposo unilocular que damos entonces, que es el más abundante en el adulto. Y que va a tener una sola vesícula llena de grasa. Lo que va a hacer que las organelas y el núcleo se vayan a la periferia. Como lo vimos aquí en tejido conectivo. ¿Sale? Pero no queda ahí nada más sus funciones. Forma también como parte de un aislamiento térmico que nosotros tenemos. ¿Sale? También de protección. Si ustedes analizan los principales órganos vitales de nuestro cuerpo, están rodeados de grasa. Para dar esa protección al tejido. Porque eso es parte de lo que hace esto. Produce también energía, obviamente. Porque al almacenar la grasa la puede transformar entonces en energía mediante el ciclo de oxidación. O de crepes. ¿Sale? Y luego tenemos que también secreta una gran cantidad de elementos. Por eso es que va a tener una gran cantidad de vasitos sanguíneos. Como lo estamos viendo en esta imagen. ¿Sale? Porque tiene una gran capacidad de secretar sustancias. Y estas sustancias quedamos que son hormonas. Hormonas que van a regular entonces las funciones del hambre y la saciedad de nuestro cuerpo. Estimula la secreción de leptina. Estimula la secreción de grelina. Se inhibe con la secreción del péptido yeyé. Entonces, es esta la función de la regulación del peso y del hambre o el apetito a largo y a corto plazo. ¿Sale? Tan importante que tiene el tejido adiposo. Bien. Tejido adiposo multilocular. Quedamos entonces que se le llamaba grasa parda. Porque tienen almacenadas una gran cantidad de gotitas de lípidos. Y véanlo ahora. Son células redondeadas con núcleos grandes centrales. Que aquí los estamos viendo. Y su citoplasma está lleno de pequeñas vesículas de lípidos. Por eso da esa apariencia como parda. Y que su función entonces es la termogénesis. ¿Por qué creen que es la producción de calor? Porque al ser vesículas pequeñitas de grasa es más fácil metabolizarlas. Que al tener entonces una vesícula enorme de grasa. Al adipocito le es más difícil transformar esa vesícula enorme en energía. Cosa que al multilocular no le es difícil. ¿Vale? Porque tiene también una gran cantidad de mitocondrias en su interior. Y pues bueno. Este es un pequeño repaso de tejido adiposo que está ahí en su libro. La verdad está muy bien para que lo chequen. A ver, ¿dónde es ahí? Los guachimontones. Sale hermosísimo lugar los guachimontones. Para que vayan, lo conozcan. Y aprecien todos los elementos que hay ahí.